Y tenemos un problema que nos surgió a fines del mes pasado, que nos prendieron un colchón fuego en la puerta del ingreso, ustedes habrán visto cuando ingresaban, y el tema de la seguridad es uno de los temas que nos preocupa bastante, porque durante los periodos en donde no hay gente y demás, es difícil por ahí el tránsito por estas zonas, entonces hemos pedido consignas, hemos pedido la posibilidad de que la tercera haga los recorridos más asiguamente, pero bueno, sabemos de que en muchos casos están desbordados. ¿Se va a incendiar algo más que la puerta? No, solamente la puerta, pero bueno, el aspecto que da, da mucha tristeza porque todos cuidamos a la escuela, insistimos mucho con los chicos para que cuiden su espacio, porque si ustedes lo ven, tenemos las aulas completamente limpias, los bancos tratamos de que no los rayen, y si los rayan, que cuiden, porque bueno, es el espacio donde ellos habitan mucho tiempo, y queremos que estén en condiciones, y ver la puerta de acceso así a la escuela es como que es muy triste. Ese ingreso está clausurado porque los vidrios están trizados, y porque los chicos entre las aperturas y los cierres, por ahí se puede llegar a romper algún vidrio, lastimar a alguno de ellos, así que lo clausuramos y habilitamos una puerta lateral. ¿Tienen que esto tenía alguna intención de robo, o era simple hacer daño? No sé, yo creo que es una picardía que se les fue de las manos a los chicos, y porque bueno, ese colchón estaba dando vuelta por todos los bordes de la escuela, y los porteros lo dejaron enfrente, y bueno, pasó esto, pero no creo que haya sido con alguna intencionalidad mayor.